¿Cómo instalar el ventilador Stone Ridge de 52 pulgadas? Instálalo tú mismo en unos minutos y disfruta de tu ventilador. Antes de comenzar, no olvides bajar el switch para evitar accidentes y revisa que la instalación eléctrica sea adecuada. Estos son los materiales y herramientas que necesitarás. Un desarmador de cruz, un desarmador plano, una llave ajustable, cinta aislante, pinzas pelacables y una escalera para trabajar de forma cómoda y segura. Empecemos. Fija con seguridad la placa de montaje a la caja eléctrica usando los dos tornillos incluidos. Saca los cables de alimentación fuera de la caja eléctrica y colócalos a un costado. Levanta con cuidado el ensamblaje del motor del ventilador y engancha la ranura del soporte con el gancho de la placa de montaje para que quede suspendido de forma segura. Une los cables de acuerdo a su color. Asegúralos con una tuerca de conexión y cinta aislante. Gira las tuercas de conexión del cable hacia arriba y coloca el cableado dentro de la caja eléctrica. Alinea las dos ranuras en forma de ojo de llave en la parte superior de la carcasa del motor con los dos tornillos en la placa del montaje. Presiona la carcasa del motor hacia arriba y gírala en el sentido de las manecillas del reloj para trabarla en la placa de montaje. Instala el aro de cubierta decorativo alineando las ranuras del aro con los tornillos en la cubierta y gíralo a la derecha para fijarlo en su lugar. Fija cada aspa al motor, insertándolas en las ranuras del costado. Una vez que haga clic, estará instalada correctamente. Quita el aro compresor del portabombillas roscado del kit de luces. Inserta la pantalla de vidrio y gira hacia la derecha para ajustar. Con la corriente desconectada, enrosca las bombillas LED y coloca los accesorios. ¡Listo! Ya puedes disfrutar de tu ventilador. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos en Home Depot. Haces más. Logras más.